en Java Project le vamos a colocar como nombre proyecto-piso hello world como se nota, pues bueno a mi me sale error porque yo ya tengo ese proyecto, primero como se nota primer error es que yo ya tengo eso, entonces me toca solo a mi cambiar el nombre y por ahí colocarle dos, porque yo ya lo tengo, entonces obviando esto, obviando esto, todos deberían estar ya con este proyecto, proyecto hello world rápidamente con este proyectico, listo, obviando esto que a mi me tocó colocarlo como dos, para poder hacer el proyecto ahora, si vamos notando ustedes, les dije que me instalaran las variables de entorno para que pudieran desarrollar sobre Java JDK 17.02, entonces por acá, si les sale 15, 16, 14, 13, 12 pero si instalaron las variables de entorno entonces ustedes pueden escoger por acá para que esté usando el JDK y el JRE 17.02, por favor es importante que vayamos a trabajar con este para eso se instalaron las últimas bibliotecas por next y si notan, pues ya viene la carpetica hecha del source, la carpeta CRC carpeta source o CRC y le damos finish vale podemos devolvernos si queremos iniciar nuevamente en la interfaz gráfica uno de los proyectos Java estoy acá mirando como en mi caso me toca hacer un hello world 2 entonces le damos finish y acá me van a generar comentarios por favor entonces vamos a generar comentarios listo, en el template crear listo entonces, para que están los comentarios si notamos, pues ya creamos entonces la carpetica de nuestro proyecto llamado proyecto guión piso solo hello world o bien esta vaina 2 no porque estamos creando pues ya lo tenía ayer entonces este guión piso 2 no vale enseñan la carpeta CRC le dan clic derecho new y ya creamos un Java project entonces lo que vamos a crear es un package crear un Java package al crear el Java package nos va a salir esta interfaz y si notan el package se escribe así pachetes package p-a-c-k-a-g-e package el package lo vamos a copiar y le vamos a alentar el nombre a este tipo de package todo en minúscula package guión piso hello world todo en minúscula vale y generamos comentarios y después le vamos a dar finish es decir que en este momento yo ya puedo estar viendo que mi proyecto por acá tiene package CRC y el proyecto llamado proyecto hello world ese dos lo doy bien y en package clic derecho nuevamente new y ya creamos Java project proyecto ya lo creamos ya creamos un proyecto tipo Java un paquete y lo que nos falta es crear la clase entonces vamos creando la clase listo en la clase que es el molde de hielo si el moldecito para que nos salgan objetos todos iguales cierto como le vamos a colocar la primera C mayúscula el resto en minúsculas hello world entonces va a quedar algo así clase hello world miren nótese bien que este está en mayúscula este está en mayúscula y este está en mayúscula y la diferenciación si es una palabra compuesta está unida por guión piso vale fuera de eso por acá me van a señalar que se autogenere el menú que se autogenere y que genere comentarios por acá ahí vamos generando los comentarios que si lo han hecho bien hasta el momento debería estar esto de esta forma vale entonces miren estas son las bibliotecas de JDK esta es la carpetica source dentro de la carpeta source está un paquete y dentro del paquete está la clase hello world vale quedaría igual así así debería estarles quedando igual a ustedes igualito así de esta forma debería estar quedándoles vale me doy a esta pestañita donde está el código le doy clic derecho y le hago un detach el detach me sirve para que me salga la ventana solo de código y la puedo maximizar para que solo tengo la ventana de código vale si le hice un detach si quiero nuevamente retornar esto el programa acá a la línea acá a esta línea si lo quiero retornar nuevamente lo cojo lo jalo desde aquí y lo coloco acá desde aquí lo jalo pero si lo quiero sacar como detach acá le doy clic derecho y le doy un detach de esta forma ya me queda más grande mi código y le puedo hacer más lupa a cada parte del código o menos lupa a cada parte del código ¿listo? es una forma interizante para poder sacar el código como aparte es una forma interesantísima para poder sacar nuestro código aparte bien eclipse user storage si no estoy mal es esta eclipse user storage en eclipse user storage acá la cuenta que yo estoy manejando con eclipse open my account o abrir mi cuenta ¿vale? si notan desde eclipse ustedes también pueden abrir cualquier navegador dentro de eclipse y pueden configurar el navegador que más les gusta dentro de eclipse pueden colocar chrome mozilla firefox opera safari tor se puede colocar ahí dentro entonces yo voy a colocar mi cuenta que tengo en eclipse porque me gusta todo lo que yo voy haciendo en otras en otras formaciones los plugins que yo voy colocando en eclipse pues de una vez los puedo estar pegando ahí ¿vale? pues entran con sus contraseñas ¿no? por supuesto entran con sus contraseñas ¿vale? listo yo ya acá me ingresé con mi usuario ingresé con mi usuario porque acá me aparece el manager cookies es el manager cookies ah no el manejador no sino por acá hay una parte donde me aparece que es lo que yo normalmente instalo a los eclipses cuando los trabajo si quisiera yo programar que navegador usar creo que por acá uno en preference le puede decir que navegador quiere ser que normalmente se abra vamos a configurar varios navegadores ahí que uno pueda tener en un navegador o dos tres cuatro para poder cobrar el proyecto que quiera desde el navegador ¿bien? si colocaron bien import noto ese que debe quedar en color naranja si tienen una java una interfaz dark java.util miren que acá me sale el autocorrector si están viendo mi pantalla tiene el autocorrector voy a buscar el útil punto escáner escáner punto y coma punto y coma listo java.util este debería ser el único error que les va saliendo debería quedar solo esto como error nada más de resto deberían tener todo autor el nombre del autor y ya empezamos con la siguiente la siguiente recorrida entonces esta es la clase la clase que si está trabajando es tipo pública como es una clase tipo pública ¿qué quiere decir? que es que tú tienes como una puerta que es de vidrio que cualquier clase más por allá cualquier clase o inclusive cualquier clase que esté dentro de quien dentro del paquete cualquier clase que esté dentro del paquete de estas clases van a poder verla la van a poder ver si es pública si es pública cualquier clase que esté dentro por acá de su paquete mire que yo aquí hice más clases matemáticas trigonométricas cualquiera de estas clases va a poder ver esta clase si la tenemos denominada como pública ¿vale? public class el nombre de la clase ya arrancamos con nuestra primera puerta la primera puertica 12 línea 12 aquí abajo estaba el public static void main acá les coloco un espacio inicializar las variables entonces declarar variables por acá dejé un espacio para declarar otro espacio para inicializar arrancamos con nuestro void main y en este punto que se autogenera los comentarios entonces empiezo a colocar un string para poder usar una cadena de caracteres que se suman varios caracteres hacer una cadena con la variable llamada mensaje entonces esa variable llamada mensaje se le va a asignar ¿qué? a mensaje le voy a asignar ¿cierto? un un vector string ¿cierto? a esta variable de tipo string le asigno un vector string ¿si? con el siguiente la siguiente cadena de caracteres en la siguiente cadena de caracteres como siempre al final debe estar nuestro punto y coma y dentro del paréntesis viene la cadena de caracteres ¿vale? por aquí abajo hice otro otra variable llamada nombre ¿cierto? de usuario nombre de usuario y la coloqué como un también un string un vectorcito string nombre de usuario y al nombre de usuario le vamos a asignar ¿se le va a asignar qué? al nombre de usuario se le va a asignar o se va a inicializar si les parece se va a inicializar en espacios entonces vamos a inicializar esto en espacio comillas ¿cómo acá? es listo comillas ¿cuáles son las comillas? las comillas el teclado lo tengo en español tengo que configurarlo a inglés comillas ¿cuáles son las comillas? comillas no, estas no son comillas entonces como el teclado lo tengo dos configuraciones una en inglés y otra en español lo tenía en español lo coloco ya en inglés y me aparece el teclado como está en el portátil ¿qué es? pues ya me aparece los símbolos que están en el teclado del portátil ya están ahí en inglés entonces ya sé cuáles son las comillas punto y coma y el nombre del usuario entonces ¿qué estoy haciendo? el nombre del usuario le estoy asignando lo está inicializando con un espacio miren la inicialice con un espacio ¿vale? está inicializada con un espacio y después lo que habíamos hecho que era hacer un print y en el print hola mundo este es el grupo mejor de Atsi después entender cuál es la diferencia entre este print y este print ln que viene hola mundo esta es la segunda impresión y en el tercero otro print ln hola mundo esta es la tercera impresión ¿vale? como quiero que me salgan todos con pues con un con un espacio en línea con un enter entonces también voy a colocarle este print ln ya que empecé otra vez a personalizar este código que se está haciendo hoy y pues yo creo que ya está todo el código no es más si no estoy mal pues ya sería ahí todo el código entonces ya está todo el código hecho ¿vale? entonces veamos aquí tenemos new nombre de usuario listo entonces por acá ya vienen dos líneas entonces aquí estamos explicando cuál es la diferencia entre un print dejémoslo con print por ahora para ver la diferencia entre un solo print y un print ln ¿vale? estamos ya utilizando cadenas de vectores tipo string sumatoria de cadena de caracteres uno está enviándose el mensaje esta es la ficha ficha x la ficha que estemos trabajando le voy a quitar este 2 y le voy a colocar como x para mi caso porque pues yo estoy trabajando esto para varias fichas listo y a nombre de usuario miren que mensaje mensaje también se le asignó se inicializó con todo esto esta es la ficha pero miren que este string nombre de usuario si ustedes no le asignan nada se inicializa por defecto con un espacio quien un un elemento una variable string siempre se inicializa con espacio de todas formas ahí le estoy recordando que se le meta espacio pero se inicializa por auto defecto con espacio ahora después acá abajo le coloco un print ¿vale? otro print ln otro print ln y yo por aquí arriba en la primera línea empecé a meter las librerías útil escáner ¿vale? y creo que acá le falta otra librería si no estoy mal acá le falta otra librería que también metí que era las librerías de si acá falta otra librería que era las librerías del swing creo que metí las librerías de swing acá falta otra librería compañerita creo que acá nos falta otra librería venga a ver en este pedazo nos falta otra librería a ver a ver a ver a ver creo que le había metido una librería más me van metiendo esa librería más porfa la que voy a colocar aquí acá falta otra librería entonces está el package importamos java útil escáner que esta vez salí con error y esto escáner es con S mayúscula java útil punto escáner ahora sí ahí sí ya está bien ah bueno ahora ya no me aparece este error ¿vale? java útil punto escáner que es con S mayúscula por eso les digo presten atención acá y después voy acá a importar otra librería otra biblioteca de java pero ya en este momento ya no es noten bien que esta librería era la librería de java esta era la librería de java ahora en la parte de abajo voy a utilizar las librerías de java x entonces acá vamos a colocar las librerías de java x y me voy a traer dentro de esa biblioteca el área de swing ¿sí? que es para poder hacer interfaces gráficas que ya vienen autogeneradas y que me interesa de las librerías de gráficas el j opción pen j opción pen y le doy el punto y coma ¿vale? java x punto swing punta j opción pen este sí es el que me haría salir de error porque dentro de las bibliotecas en las librerías no están puestas java base compiler data transfer java escritorio instrumentor logic management naming punto net miren no está la java x confírmelo no está por eso me sale el error porque todavía la librería no tiene ingresada las librerías de java x si están las de java pero no las de java x eso lo arreglamos en un momento ¿vale? es el único error que yo creo que deberían tener pain j opción pain son librerías por autodefecto interfaces gráficas y de ahí voy a utilizar la interfaz gráfica que es el objeto show message show message diálogo ¿vale? esta es la interfaz gráfica que quiero usar me sale error ¿si? porque como no está sumada la librería java x pues entonces esta todavía no la tiene dentro de su librería no tiene este libro ¿si? que es el objeto j option pain tipo visual show message un mensaje un como un show de mensajes un show de mensajes tipo diálogo voy acá y veo que ahí me está diciendo que hay un error un bombillito le doy click y me voy a ayudar con el autogenerador ¿si? la autoayuda para esos errores y empiezo a leer lo que él me dice crece una clase j option pain no no quiero crear una clase por mí porque eso viene de una biblioteca que ya está hecha que es java x crece una interfaz que después las vamos a ver j option pain tampoco voy a hacer una interfaz eso yo no lo voy a hacer eso ya viene hecho son bibliotecas que vienen hechas de java entonces no la voy a crear una interfaz de una clase creo una anotación tampoco me interesa crear una anotación ni el j option pain sume los requisitos de java de stock en el módulo de info java podría ser esta ¿si? o coja la caja del proyecto setup entonces acá al darle a add desaparece el error esas librerías esas librerías esas bibliotecas y el libro que quiero utilizar que es un libro una interfaz gráfica tipo show message diálogo ¿vale? entonces venga a ver quitemos esta parte y si ya me está apareciendo el corrector de ayuda y le doy punto ahí me deben salir las distintas áreas dentro de esta biblioteca esto es una biblioteca digamos que es la biblioteca Luis Ángel Arango entonces dentro de la biblioteca Luis Ángel Arango hay distintas áreas por ejemplo el área de ingeniería el área que a mí me interesa en este momento buscar era el message diálogo ¿vale? si no se acuerdan era el el área del show message diálogo entonces voy a buscar que hay dentro de show punto c que aparece punto c entonces miren hay show confirmidad diálogo para confirmar un diálogo para entrada show input miren este show input internamente confirmar un diálogo show input diálogo un mensaje show mensaje diálogo un diálogo de mensaje ¿vale? y dentro de este mensaje diálogo me dice como lo puedo utilizar me dice que al finalizar puede enviar nada void con un hot option pane por ejemplo para este show message diálogo con un component parent component y un objeto un mensaje de objeto ¿vale? entonces pues por acá vamos viendo como es que se va trabajando el show message diálogo ¿vale? le doy clic a cualquiera entonces de acá este primero lo voy a dejar en null con esto podemos estar también enviando hasta alarmas sonidos a nuestro interfaz gráfica que va a salir ahí y acá pues ¿qué voy a utilizar? nombre de usuario entonces ¿cuál es el nombre que voy a enviar? ¿cuál es la variable que voy a enviar tipo string? la variable que voy a enviar tipo string ahí es el mensaje esta variable entonces la cojo para no equivocarme y no copiarla o sea no digitarla ya la cogí la copié y acá la coloco ¿vale? mensaje ¿vale? inclusive creo que se puede hacer otra que es después de darle la coma ¿sí? después de darle la coma a ver acá le doy la coma y creo que a veces le genera cuáles son las variables que tienes ahí si le coloco no a veces le genera cuáles son las variables que usted puede colocar ahí tipo string ¿sí? acá a veces me sale no pues puedo utilizar esta variable mensaje ¿vale? a ver si me sale dialog entonces dialog después de dialog viene el paréntesis paréntesis dialog paréntesis al final viene un punto y coma y dentro entonces dentro vamos a colocar la variable a ver si me sale y dentro viene primero null coma no me salió quería ver si me salía la variable mensaje ¿sí? bueno listo control s control s para guardar listo control s para guardar entonces pues si si yo por ejemplo cerrará el paso aquí venga le hago un detalle para que todos ustedes vayan viendo maximizo el código y voy por ahora a dejar todo esto esto por ahora lo voy a dejar sin que se vea esta línea esta línea y esta línea solo quiero que me salga el j option pane guardo control s y le doy control f11 para que corra listo entonces miren que me está saliendo este tipo de interfaz gráfica que es un j option pane tipo show tipo show mensaje 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 ¿sí? de diálogo show mensaje diálogo es un tipo un tipo de interfaz gráfica que ya viene hecha en la biblioteca dentro del área j option pane dentro del j option pane pero en sí es una que viene de la biblioteca java x de la biblioteca java x no de la biblioteca java sino de la biblioteca java x viene en la biblioteca java x ¿sí? el área es el área no ingeniería ni biología es el área de swing y dentro de eso estamos escogiendo los libros que son j option pane que ya viene en esta interfaz hecha mirenla esta interfaz hecha y dentro de estos libros que son los libros de j option pane vamos a escoger el show mensaje diálogo este null te va a poder acá sacar soniditos cambiar esta interfaz que no venga con este signo de admiración sino un signo por ejemplo de negación un signo que diga error un signo que diga duda por ejemplo duda como así que está enviando que está cuando envía el usuario un dato que no se puede recibir por ahí les pueden enviar y decir ese dato no se puede recibir vale bueno con este j option pane si abrimos este espacio control es y lo vuelvo a correr ya desde acá me está saliendo desde acá me empieza a salir todo por consola miren por acá ya me empieza a salir todo por consola hola mundo esta primera esta primera consola ahora abre espacio para acá y vamos a ver que si yo coloco el print y después algo me va a salir acá pegado ese algo que después haya colocado control s control f11 miren que acá llegaba al principio hasta acá hasta acá llegaba que es esta línea y la siguiente línea salió pegada porque está sin el print ln como así entonces volvamos a esto a dejarlo sombreado control s control f11 miren que sale hasta acá este primer system out print como no es un print ln lo siguiente que escriban va a salir pegado o sea que si yo expando esto si yo lo hago visible control s y control f11 miren que acá aparece pegado a esto aparece pegado si aparece pegado lo después que estaba sacando pero como este es un print ln como este es un print ln y miramos por acá lo que está imprimiendo en esta segunda parte y si imprimo algo después entonces después de esto present después de la segunda impresión va a bajar a la tercera lo es que se vaya a imprimir después control s control f11 entonces control f11 y miren entonces acá estaba la primera impresión la primera impresión era esta después la segunda impresión fue esta y ya por último la tercera impresión bajó vale y ese y este pantallazo siempre se está manteniendo ahí visible vale y esta interfaz siempre se está manteniendo por aquí que esta que tengo aquí en este momento señalada es en sí este este código que están sacando este código viene de aquí este código viene de aquí esta parte toda la línea 25 es desde dónde hasta dónde esta es la línea 25 esta es la línea 25 la línea 26 toda la línea 26 es esta esta es la línea 26 la línea 27 toda esta la línea 27 esperen que ahí se me se me sombró algo toda esta línea 27 es todo esto esta es la línea 27 y como les decía la línea 28 es esta listo bueno esto es DCJ Option Paint llevamos nombre mire que estamos ya en este momento desmenuzando parte por parte del programa parte por parte del programa que ustedes están escribiendo porque lo escribieron una cosa es escribirlo a mí me gusta si me envían algo digitarlo y empezar a entender qué es lo que estoy digitando si una cosa es que lo escriban que lo corran y si les sirve pero que están haciendo es otra cosa entenderlo vale acá estoy creando otra variable no a la variable que ya había creado que era nombre usuario le voy a asignar qué entonces acá le voy a asignar un J otro J Option Paint entonces J Option Paint para qué un J Option Paint punto que me va a hacer qué acá necesito una entrada quiero que me saque una interfaz gráfica donde pueda entrar el nombre de un usuario donde pueda entrar el nombre de un usuario o sea que voy a buscar un Show algo que sea tipo Show punto Show ay la embarré punto Show pero en el Show busco algo que me sirva como un mensaje pero de qué de entrada entonces voy a buscar por ahí un Show Input como es una entrada Input algo que me diga Show Input por ejemplo este Show Input Dialog miren que estos dos son como iguales Show Input Dialog 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 este primero entonces es para mensajes de objeto componentes objetos mensajes de objetos componentes inicializándose con algo vale coloquemos un Show Input Dialog como cual a ver a ver como este coloquemos a ver entonces coloquemos un J Option Paint punto Show Input Dialog vale con un NULL por acá todavía viene esto NULL se pueden cambiar esas interfaces colocar una alarmita etcétera y acá cual es la variable que voy a usar ya acá dentro vamos a colocar venga a ver si vamos a colocar esto creo que ya le estoy haciendo una primera variación al programa que había dejado desde ayer acá voy a colocar como una comunicación con el usuario al final coloquen punto y coma y vamos a colocar una comunicación con el usuario cual va a ser la comunicación pues como 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 inicial cierto sería la comunicación inicial con el usuario vamos a abrir interrogación cambio el teclado lo tengo en inglés me toca cambiarlo a español para colocar el interrogación donde está la interrogación de esta vaina la interrogación debería estar aquí y acá si signo interrogación y finaliza la interrogación listo entonces en signo interrogación que vamos a colocar cual y mire que hay a diferencia de lo que había enviado ayer y hecho ayer le estoy colocando dentro de la interfaz dentro de lo que se va a hacer a la u le coloque la tilde cuál es su nombre de usuario para ver qué pasa si coloco tildes ahí cuál es su nombre de usuario entonces cuál es su nombre de usuario por acá le coloco un espacio para que cuando él empiece a digitar bueno sin espacio coloco sin espacio lo deje sin espacio acá y ya punto y coma este jota este jota opción pain que está haciendo una entrada que va a entrar si le está preguntando está saliendo está generándose una está generando como una interacción con el usuario y preguntándole cuál es su nombre de usuario o sea que en el jota opción pain va a salir un espacio para que él pueda digitar su nombre pues lo que se le está preguntando y lo que él digita cuando le dé enter o aceptar lo que él digita lo que él digita y está entrando por toda esta línea que estoy señalando se le va a asignar a quién a la variable nombre de usuario esa variable nombre de usuario la declaramos por acá y la variable nombre de usuario declarada se le estaba dando inicializando con espacio al principio nombre de usuario si lo imprimiéramos imprimiría un espacio pero acá se le está asignando lo que esté escribiendo el usuario a la variable nombre de usuario como ahí está asignada falta hacer una cosa pues escribirla escribámosla por consola entonces le vamos a escribir por consola system.out .println vamos a escribir por consola que el paréntesis como ahora el teclado está en inglés de mi computador pero lo coloqué en español entonces ya system.out println que voy a colocar entonces voy a colocar el usuario que está utilizando el programa es dos puntos espacio si no le dejo el espacio acá queda pegado el nombre va a quedar pegado el nombre le doy espacio y lo voy a concatenar con el más se puede concatenar al finalizar el punto y coma siempre punto y coma si no nos genera error y lo voy a concatenar con qué con el nombre la variable donde me está guardando eso el usuario que está utilizando el programa es quien el programa es la variable cuál es la variable donde está guardado eso nombre de usuario nombre de usuario entonces acá coloco la variable nombre de usuario control s esperense a ver si le coloco bien control s guardo allá está guardándose todo vale y y y y que hice y que hice ay carajo esperen que hice donde puse este programa no guardé este es otro que hice control z listo acá control s control s y creo que acá en lo que hice hace un momentico en lo que acabé de hacer hace un momentico borré si borré esto el nombre de la variable que era el nombre de usuario entonces ahora sí en consola vamos a imprimir el usuario que está utilizando el programa es quien la variable que viene guardada el usuario por aquí en esta línea está escribiendo su nombre y lo está asignando a esta variable y esta variable la voy a utilizar aquí abajo para que escriba cierto cuál es el usuario que está utilizando el programa desde consola todavía estamos haciendo utilizando interfaces gráficas y estamos utilizando también la consola gracias a este java x swing que viene ya con prediseños hechos de interfaces gráficas tipo hot option pain vale control s guardamos y pues a correr esta vaina entonces lo vamos a correr listo control s y control f 11 vamos a correr lo está corriendo 3 2 1 acaba de correr tienen que por acá también ya me salió acá abajo se acuerdan que acá coloque el número de la ficha el número de la ficha x entonces acá ya está saliendo el número de la ficha ese era este esta línea es el hot option pain show message dialogue si es este esta es la ficha 24 24 24 58 5 x porque tengo varias fichas 24 58 5 pero una está terminada en 2 la otra está terminada en 3 y la otra está terminada en 7 vale entonces por eso le coloque x coloquen ustedes ya no x sino el número de su ficha para que lo diferencien y bueno empieza acá ya empieza por acá consola salir hola mundo este es el mejor grupo de si después empieza a salir acá hola mundo a mí me gusta que empiecen a jugar con usted con sus diseños sus programas por eso acá tan solo dejé print ln pero sería más bonito si le colocaran acá un ln para que esta parte bajara también como mi idea es que ustedes empiecen a cacharrear pues sería bonito más que le quede este con un ln pero pues yo lo dejé con print para que vean la diferencia de un print y un print ln vale ya hicimos esto ya hicimos esto hola mundo esta es la tercera impresión y acá tan pronto le den ok me sale el siguiente jpaint me sale el siguiente jpaint y ahí me está diciendo cuál es su nombre de usuario nótese bien que me está saliendo acá como con un signo de pregunta ¿por qué? porque en el joption paint cuando lo traje acá le estoy diciendo un joption paint que es tipo input esto se puede cambiar estas gráficas que están saliendo acá se pueden cambiar gracias a este null acá las podemos estar cambiando como personalizando si las quieren cuál es su nombre de usuario entonces pues el nombre de usuario es miguel ángel plazas peralta le damos ok y al darle ok por acá me está diciendo el usuario que está utilizando el programa es mire quitara por acá ese espacio miren si yo quito este espacio este espacio es el que me garantiza que acá aparezca con ese espacio y no esté pegado si lo quito me aparece pegado me aparece pegado la variable nombre de usuario no esté pegado de usuario